¡Falmas! ¡Rafaga! No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy que dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Confías Y yo te creía Me deslizaste el corazón Con tus mejillas No vuelvas más a mí ¡A si no te quiero ver! No vuelvas más a mí No vuelvas más a mí ¡A mi corazón! ¡A mi corazón! No vuelvas más a mí No vuelvas más a mí No creo más en tu falso amor, mentirosa, mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más, a mi brazo. Te mentías cuando me decías que yo era solo para ti, te mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz, te mentías y te creías y te burlabas de mi gran amor, te mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras.